A cinco días de haberse registrado una intoxicación masiva de estudiantes de la secundaria Juana de Asbaje en el municipio de Bochil, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Educación y de Salud informaron del caso. Escuela Secundaria Juana de Asbaje, carpeta de investigación 613-0307-2022, fecha de los hechos 7 de octubre de 2022. Cantidad de resultados químicos hechos 56. De estas 56 muestras realizadas por la Fiscalía, 50 resultaron negativas, mientras que 6 dieron positivo a benzodiazepinas, medicamentos psicotrópicos con efectos sedantes, hipnóticos y anticonvulsivos. Asimismo, como se habría informado desde las primeras horas del caso, tres pruebas realizadas de manera particular a tres jóvenes resultaron positivas a cocaína. Pese a que se han registrado cuatro hechos similares tanto en los municipios de Bochil como de Tapachula, la Autoridad de Salud sigue manejando los casos como contaminación por sustancias desconocidas. Esto a pesar de que el primer caso tendría aproximadamente tres semanas desde que se registró. Una ingesta de alimentos diversos, paletas, tortas, empanadas aparentemente contaminadas por sustancias desconocidas. El primer hecho se registró el 23 de septiembre en la Secundaria Federal Número 1 de Tapachula, en donde 21 menores resultaron afectados, pero ya han sido dados de alta. El segundo caso se registró en la telesecundaria número 388, también en Tapachula, el 6 de octubre, en donde cinco jóvenes resultaron afectados. Actualmente tenemos 11 hospitalizados, 3 en el Hospital Rural de Bochil, 4 en el General de Zona 2 de aquí de Tuzla Gutiérrez del Instituto Mexicano del Seguro Social, 3 hospitalizados en el Hospital Doctor Jesús Gilberto Gómez Maza y un hospitalizado en el de las Culturas, 10 se encuentran estables, uno que se encuentra en el Hospital General de Zona 2, que fue necesario intubarlo, ya fue desintubado, se está recuperando, su estado de salud debe estar dentro del ICADO. Asimismo, se precisó que derivado a la disparidad de información respecto a las muestras, se realizará una tercera prueba en donde estará involucrada la Fiscalía General de la República, además de que la Secretaría de Educación comenzará a implementar el operativo mochila en todos los centros educativos de la entidad. Para Meganoticias, Lisbeth Leite. Gracias. 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 Gracias.